Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. Revisamos de inmediato lo más importante ocurrido durante este día miércoles y que usted puede leer en detalle este día jueves a través de Diario El Centro. 322 mil personas se vacunarán en la región contra la influenza. Durante este jueves parte la campaña gratuita. La inmunización se prolongará por dos meses e incluirá mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas de 13 semanas y niños hasta los 6 años de edad. El gobierno regional llegó a un acuerdo con EFE para crear un núcleo comercial en el terreno de la estación de ferrocarriles de Talca. La empresa entregará el controvertido lote de calle 1 Sur con 11 Oriente en comodato por 50 años al gobierno regional. Carabineros detuvo a dos antisociales que desmantelaban un auto particular horas antes había sido robado en un supermercado del sector sur poniente de Talca. Los delincuentes de 18 y 28 años fueron imputados y el de mayor edad quedó en prisión ya que registra órdenes pendientes por tráfico de drogas. Carabineros llamó a adoptar medidas de seguridad con los vehículos. Un menor quedó detenido ya que merodeaba al colegio Unzuco con un arma de fogueo adaptada para disparar. Vecinos observaron al sospechoso y llamaron a carabineros porque estaba traficando droga. Tras la tensa situación la policía llegó al lugar y se logró su detención. En una rápida visita al Maule, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, se reunió con el gobierno regional para interiorizarse de los proyectos más emblemáticos del Maule. En la ocasión también se analizó la participación en la Expo Regiones, que se desarrollará en Santiago el próximo 31 de marzo y donde se darán a conocer destacados proyectos del Maule. Establecer cuál es el procedimiento para abrir y cerrar los pasos fronterizos, los libertadores y pehuenche, junto con revisar los recursos con los cuales cuenta Chile y Argentina para la mantención de las vías, fue el objetivo de la reunión anual del llamado Grupo de Trabajo Invernal, GTI. La cita binacional se asignó en la capital regional. Tal que estará con nubosidad parcial variando a despejado. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 25. Al terminar, les recordamos que este jueves tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.